No hay intereses electoreros, ni para tajadas mezquinas, los llamo a construir una amplia e influyente coalición para sacar a nuestro Estado del balazno un proyecto aplicado a partir de lo mejor de su ideología, de sus valores, de su proyecto para hacer que la democracia, la justicia y la honradez vuelvan a caminar en nuestros vastos desiertos, en nuestros vértiles llanos, en nuestras escarpadas sierras. Nadie está excluido de entrada. Aquí todas y todos caben, en la medida de sus valores, no de sus colores. Construyamos un equipo eficiente y transparente, un legislativo poderoso, soberano y de verdad representativo de nuestra diversidad, un judicial que imparta justicia con autonomía y vigile a nosotros poderes sin ataduras. En estos momentos difíciles, la calidad de los partidos se va a medir por su capacidad de involucrarse de manera crítica y responsable en el proyecto gobierno-sociedad, no por su mercadotecnia para ganar votos. A los presidentes municipales les pido de su honestidad que no desvíen los recursos, los pocos recursos, en cosas puntuarias, que no olviden el compromiso que adquirieron con la gente. Les pido que veamos a los pobres que los apoyen, porque su pobreza es tal, que no han podido encontrar la forma de sobrevivir. Les pido que instauremos juntos una nueva forma de hacer política, que rompamos el paradigma de colaborar solo con los del mismo color, los del PRI, los del PANCO, los del PANCO, los del PRD, los del PRD, o los de Morena, para los de Moreno. La sociedad necesita resultados inmediatos de sus problemas. No permitamos que la mezquindad atrape el espíritu de servicio y colaboración que debemos tener como servidores de nuestros pueblos. Les solicito que recuerden que la educación es algo valioso y que requiere de apoyo para resolver sus problemas. Capaciten a sus policías en forma permanente. Hagan de la policía un instrumento al servicio de los ciudadanos. No se las otorguen a los valosos.